Buenos días, ahora nos encontramos en lo que es Santa Rosa Panzacola en el mercado zonal donde pues ahorita vemos que Antorcha Campesina va iniciada con su marcha partiendo de aquí hacia el Zócalo Capitalino. Como vemos son aproximadamente unas mil personas que iban a marchar de aquí hacia el Zócalo Capitalino. Posteriormente indican que van a hacer un plantón en ese lado. Hay varias organizaciones aparte de Antorcha Campesina pero es lo más inusible que hay. Esto porque pues el gobierno no les ha cumplido sus demandas que ellos han exigido desde hace ya varios años. Antorchistas, el orden del contingente va a ser el siguiente. El comité estatal al principio, después van todos los grupos culturales con la calenda, después iría el sindicato de trabajadores de salud, después irían los trabajadores de Conimer, posteriormente irían los productores de Tlacón Chaguaya y después todo el contingente de la región de la Mixteca, después van los colonos de Valles Centrales, la Sierra Sur, el Istmo, la Costa, la Cuenca y finalmente la Cañada. En ese orden compañeros, compañeros activistas de los diferentes seccionales y del comité estatal, les pedimos vayan haciendo el orden de los contingentes tal como lo hemos comentado. Para ustedes, informativo, les informaremos en cuando empiece la marcha. Y cuando nos abran espacio...